Bueno, y en otro orden de cosas, ayer Mendoza, lo de Mendoza es para conversar, porque es una prueba piloto, ¿no? Pero no porque haya ganado Cornejo ni el candidato de Cornejo, sino porque hubo un cambio grande en el estilo de voto. O sea, fue mucha más gente a votar. Se ha demostrado que hay mucha gente que ha hecho un voto castigo y reflexionó. Yo, a ver, hasta ahora la campaña venía aburrida, porque ya daban por triunfador a Alberto y a Cristina, ya está, está puesto. Pero el trámite de ese día es la mierda. Y hoy sé que hay preocupación en la mesa chica del kirchnerismo, sé que se están dando cuenta que hay mucha gente que está mirando. Y creo que la pregunta es, ¿la gente qué quiere? Una decencia cara, porque nos cuesta mucho, una decencia con mucha gente sin laburo, una decencia con pobres, una decencia, o quiere una corrupción con planes. Esa es la pregunta. ¿La gente quiere seguir planeando toda la vida a cinco lucas por mes y seguir aguantando que haya una clase dirigente rica, que se enriquece y no tiene más donde guardar guiguita y se afanó todo? Otra pregunta es, ¿la gente cambió el castigo? O sea, ¿ya castigamos en la otra Macri y ahora castigamos la corrupción en Cristina? Y la otra pregunta es, ¿es mala palabra cámpora? Porque parece ser que cuando un candidato tranza con la cámpora pierde voto. O sea, que la cámpora espianta voto. Que hasta el último humilde no es trucho. Entonces, ¿sabes qué hace? Dice, yo me banco, Alberto. Lo que no me banco es a Cristina y a la cámpora. Pero ha pasado ahora que la gente ha dicho, sí, pero me di cuenta que Alberto y la cámpora vienen todos juntos. Son la misma cosa. Y se empezó a asustar. Creo, esa es mi deducción. No creo que ayer haya ganado Macri. Creo que ayer perdió la cámpora. Esa es la... ¿Cómo le había ido a Cornejo en las PASO? Había perdido. Y había sacado un 6% arriba, pero ahora sacó, ¿cuánto? Un 18. No sé, yo no escucho a Navarro porque Navarro dijo que iban voto a voto. Ah, es lo mismo que cuando ganó Scioli, ¿no? Siempre es una mentira. Pero me parece que eran 18 más que el 15. Ah, sí, entre 15 y 18, tengo razón. Entre 50 contra 35. 51 y pico a 35. Pero esto no te tiene que poner ni feliz ni infeliz. Es nada más que una elección. Cuando perdieron las PASO asquerosamente los macristas, también hablamos, ¿no? De quién era la culpa, de quién no era la culpa. Dijimos, esto pasa por esto, esto, esto. Incluso se le echó la culpa en ese momento a Marcos Peña, a la mala política, a no haber desdoblado la interna, para que Vidal pueda ser gobernadora de una. Bueno, ahora creo que hay que empezar a analizar a los que pierden siempre, ¿no? Y esta vez perdió el kirchnerismo. Esta vez perdieron los K. Y yo creo que la gente se está empezando a dar cuenta dos cosas. Primero que el kirchnerismo no tiene campaña. Tiene un montón de periodistas alcahuetes que hablan para ellos. O sea, la campaña del kirchnerismo es hablar mal de Macri. La campaña del kirchnerismo es hacer notar todo lo que le sale mal al gobierno. La campaña del kirchnerismo es no hablar del pasado de Cristina. Es hablar de otro futuro diferente. Y esta vez, lamentablemente, la gente se dio cuenta que no hay más futuro con los K. Porque no pueden mostrar un futuro, porque hasta ahora nadie planteó un plan económico. Lo único que hizo Alberto fue decir que iba a pagar tipo Uruguay. Y eso fue la... Pero nada más. Y esa noticia la puede a cualquiera, la puede a Macri. Macri dice, ah, y nosotros también. Y chao. Entonces, realmente creo que empezaron muy temprano la campaña los K. Creo que, además de empezar muy temprano la campaña, la dieron por ganada en las PASO. Y como yo soy amante del boxeo, nunca, nunca una pelea está ganada, aunque tires en los 14 rounds al contrincante. El sábado hubo una pelea. ¿La viste vos, Sassi? Sí, fue Hugo Aguarias. Que lo tiró al contrincante y después ganó. Y terminó perdido por puntos. Y terminó perdido por puntos. ¿Ah, en serio? Sí, sí. Bueno, siempre contamos el mismo caso de Ali con Foreman. Estuvo a punto de abandonar. Lo llevaron y ganó. Yo no me acuerdo de los nombres de estos muchachos. Pero lo cagaron a trompada, el tipo se levantó, siguió pegando, siguió pegando, siguió pegando. Entonces, una campaña, una elección, nunca está ni ganada ni perdida, porque hoy, gracias a Dios y la Virgen y Alfonsín, Alfonsín Padre, nos hemos dado cuenta que los partidos políticos no son dueños de los votos. El hombre es dueño del voto. Y yo estoy convencido que de las, no sé, 40.000 personas fueron a lo de Macri, más o menos. Era incontable, porque como se distribuían a los locos de las calles. Vamos a poner un número, 30.000 personas. Yo creo que 30.000 personas, entre los que puedo estar yo, Casero, este, ¿cómo se llama? Juana Costa, Brandoni, el otro, Campanella, el otro, el otro, el otro, vos Belén. A ver, Belén es el mejor ejemplo, más que nosotros. Belén tiene un crédito UBA. Sí. Estos últimos años, por Macri, fue perjudicada. Ganamos lo mismo hace dos años, tres, cuatro, no me acuerdo. Bueno, sin embargo, fue apoyar a Macri. Porque hay gente que prefiere la dignidad y la honestidad a la demagogia y el plan. Yo creo que de las 30.000, porque este es el análisis mío, de las 30.000 personas que estuvieron en la plaza, ponele, hay 29.000 perjudicadas por el gobierno de Macri. Entre ellos yo, que no fui porque tenía teatro. Que el teatro se llenó y la gente aplaudió a Macri. Empezaron a gritar, sí se puede, en el teatro. Mirá. Entonces, yo creo que usted que está del otro lado, fue perjudicada por Macri. Y no digamos, porque fue perjudicada por Macri, como yo, como Belén, más que nadie. Pero que confían en un futuro para la hija. Que no se imaginan dejarle la hija en las manos a Kicillof, a Vudú, a De Vido, a Cristina, a Máximo. Y yo creo que la gente está empezando a razonar como en los grandes países, donde no piensan en ellos y en el plan Rombo, sino que piensan en el plan Hijo, en el plan Nieto. ¿Qué va a hacer mañana de ellos si yo voto a los corruptos? Y creo, creo, honestamente, que ha habido mucha gente pobre. Y creo que ha habido muchos peronistas que se han dado cuenta que Cristina de la Cámpora ensució el peronismo, lo enchastró y lo destruyó. Por eso, no es un análisis así, blanco-negro, lila o amarillo. El análisis es corrupción o futuro. Sabemos que Macri no es el mejor. Sabemos que Macri no tiene la chispa de un estadista. Pero sabemos que tiene la fuerza un empresario que quiere sacar una empresa adelante. Y a veces las empresas se funden y tienen que pedir guita prestada. A veces tienen que echar personal, que después lo tomarán. A veces tienen que presentarse en quiebra y tratar de salvarla. Esa la vida de un empresario y el país es una empresa. Y después están los demagogos, los mentirosos. Hoy veo algunos medios que salieron a pegarle a Macri porque se asustaron del fin de semana. Ni bien el fin de semana meten 30 o 40 mil personas en una plaza o pierden una elección en Mendoza o en Jujuy, al otro día salen a pegarle a Macri con los botines de punta. Y la gente ya se dio cuenta que la campaña no es mirar televisión para escuchar a un periodista. La campaña es mirar al futuro para escuchar a los hijos. Y yo creo que ese fue el análisis mío del fin de semana. Mientras miraba los videos de Dalbón, pensaba qué era lo que queríamos nosotros para el país. Y realmente creo que la gente que fue a Belgrano, ninguno era rico. Estoy seguro que ningún amigo de Macri estaba en Belgrano. Estoy segurísimo, pero segurísimo que ningún empresario millonario estaba en Belgrano. Por seguridad, porque estaban jugando al polo, lo que sé. Que la gente que estaba en Belgrano fueron todos perjudicados por este gobierno. Pero que confían, que tienen expectativas que vamos a salir. Porque tienen expectativas que se abran los mercados del mundo, que estaban abiertos con Macri y se cerraron después de las PASO. Que haya créditos que estaban otorgados y se cerraron y se detuvieron después de las PASO. Yo cada vez, y esto, permítame que lo diga, porque ya tuvimos al gato y después tenemos cantidad de programas que van a hablar a favor de otros gobiernos. Permítame que lo diga con todo respeto. Hoy se lo ve a Alberto como un hombre solo haciendo campaña. ¿Me vas a acordar de esos presidentes del Club del Barrio donde hay otro presidente del Club del Barrio y el viejo que una vez estuvo en la comisión directiva? Dice, si me pones a mí, vas a ver lo que hago. Y la gente dice, pobre, no lo vota nadie. Honestamente, con todo el respeto Alberto, no porque él no valga, sino porque no valen los que están alrededor. Y yo creo que empezó, cuanto más se acercan las PASO, la gente sacude la cabeza y más miedo le van dando los viajes de Cristina a Cuba, Máximo Kirchner, el tercero en sucesión. Más miedo le van dando Kicillof y su comunismo práctico y su renoclío. Más miedo le van dando Grabois, Felipe Solá. Por lo menos ya el campo lo tienen perdido porque después de haber dicho que se iban a quedar con los campos, los peones que eran los que votaron en la provincia dijeron, pero si se queda con el campo, yo tampoco me trae mucho laburo. Y la gente no tiene ganas de andar con la ropa en bú y la guadaña arriba del hombro como esos viejos póster comunistas. La gente quiere progreso, quiere futuro. Entonces, por eso te digo, con todo respeto, que el análisis no es River Boca, como lo quieren llevar, ni nosotros le vamos a dar trabajo, porque precisamente la gente se acuerda, porque en la plaza habría muchos jubilados, que la plata de los jubilados se fue en el fútbol para todo. Y cuando dice Alberto que lo va a poner a randazo, la gente se acuerda de automovilismo para todo. Y cuando dicen que les van a dar, la gente se acuerda de La Rosadita, y la gente se acuerda de los viajes con Guita para afuera y el marido de la Calabró, y la gente se acuerda de Farinia y el Ascar, y la gente se acuerda de la Esfedrina, y la gente se acuerda de este enchastre de corrupción que hizo Cristina, que no se puede presentar en una campaña, más que con un libro abajo del brazo, como un vendedor de enciclopedia, mostrarnos el libro para mentir una campaña, porque de frente a la gente no le puede hablar. Le tiene que hablar detrás de un libro, porque no puede mirar a la gente a los ojos, porque cada cosa que ella diga se lo va a retrucar la gente, como diciendo, ¿y Lázaro? Entonces, realmente creo que la gente está sacudiendo la cabeza y se dio cuenta que le están mintiendo. Y que este populachismo, que no es populismo, donde se han mezclado en la misma olla, Grabois, y todo lo peor de toda la política, y los mentirosos, y creo que la gente empezó a escuchar a Alberto y a Massa, por supuesto, pero al Alberto y al Massa viejo, no al nuevo, porque los primeros que hablaron peor que yo de Cristina fueron ellos, y la gente no les compra, después de todo lo que dijeron de Cristina, que ahora la quieran. La gente les creyó en ese momento, y me acuerdo cuando todos nos enorgulleciamos de Alberto, porque ellos, qué bueno que el tipo sea tan honesto de salir de la rufla de ladrones y decir desde afuera lo que siente. Y después se volvió a zambullir como un clavadista mexicano, otra vez en la mierda. Por eso no creo que la gente haya ido por Macri el sábado. Creo que la gente fue en contra de Cristina y de Alberto. Creo que la gente no quiere, literalmente no quiere que la Cámpora tenga ningún poder, porque saben que los van a estafar. No creo, creo que en Mendoza subió la cantidad de gente, el nivel de gente que fue a votar. Y va a pasar en Capital ahora. Yo creo que hay un 25, 30% de la gente que va a ir a votar, que no iba, o que iba a votar en blanco, o que iba a votar a Lavania, o que iba a votar a Esper, que dijo, no, no, primero saquemos la Cámpora y después veamos qué hacemos. Porque después hay más elecciones para pegarle a Macri. Pero ahora hay que tratar, es una estrategia de guerra esto. Es una estrategia de una pacífica guerra. Están los enemigos en la puerta. Y están los otros enemigos más atrás. Bueno, tratemos de que no entren los que están en la puerta. Con los demás atrás después hablamos. Por eso creo, este es mi punto de vista nada más, no soy un analista político, soy un pobre pelotudo que hace teatro para pagar los impuestos, y que como digo todos los días, no cobro para hablar mal de Macri, ni para decir que se incendia el país, ni para tratar de empujar a los capitales que lo inviertan, ni para tratar de generar pánico en los mercados internacionales, diciendo que soy amigo de Venezuela, de Cuba y de... No, soy un boludo que vine a trabajar por el mismo sueldo hace tres años, que por dos mangos de televisión, que tengo que laburar los sábados a la noche dejando la posibilidad de descansar para ganar un mango más como todos los que están en esta mesa, que opino que empezaron muy temprano a ganar, que se dieron por ganadores muy temprano y que cuando se... y ahí está el error, en la ignorancia de la soberbia, cuando creyeron que al ganar las paso, ya eran poder, salieron a humillar, salieron a aplastar, salieron a mostrar la hilacha, la hilacha de la violencia, del insulto público, de la agresión a los periodistas, de las puteadas... ¿Cómo se llama el periodista este que agredieron el otro día? Que tiene un apellido... ¿Cómo se llama Silvina el periodista este canoso que agredieron, que tiene un apellido muy complicado? Birmajer. Birmajer. Y como a Birmajer, a muchos. Pero ¿sabés quién pierde las elecciones? Los otros alcahuetes que va, a Birmajer por una puteada que flojito que es. Y dijeron, no, esta gente es peligrosa. Imagínate, si ahora justifican una puteada a un periodista mañana, cuando escupan a los periodistas en Plaza de Mayo, a estos... Y muchos periodistas alcahuetes que me han dicho a mí personalmente, yo opino igual que vos, pero recibo guita de tal municipio entonces no puedo hablar. Y que me dan vergüenza y que no los puedo llamar jamás colegas o compañeros. Y vos sabés de quién hablo. Que me han dicho, vos sabés que yo coincido en todo lo que decís, pero viste, les tengo que pegar porque a mí me mandan, estoy agarrando 300 lucas de tal lado. Y la verdad, me dan ganas de escupirle la cara. Me dan ganas de escupirle la cara. Porque cuando vos agarrás desde el periodismo guita de los corruptos, es la guita que le estás afanando a tus padres y a tus hijos. Eso es lo que no se dan cuenta. Es como comprar repuestos robados. Cuando vos comprás un repuesto robado, te estás exponiendo a que mañana te roben el auto a vos para darle el repuesto a otro. Y cuando vos como periodista cobras guita de la corrupción, se la estás sacando a tu hijo que es jubilado y gana ocho lucas. Y le estás sacando el futuro a tu hijo que se saca el pasaporte para tomársela. Bueno. Pobre Alberto. Veo las publicidades en la tele. Está siempre solo. Nunca está con su vicepresidenta. Siempre está Alberto solo. Y yo creo que Alberto solo no puede hacer una república. Gracias.